Bienvenidos a la clase de matemáticas del primer parcial primer quimestre. Mi nombre es Carlos Amaya y hoy vamos a hablar sobre la función inversa. Como objetivos de esta clase tenemos Comprender el concepto de función inversa a partir de la gráfica de una función dada, utilizando su dominio y su rango. Graficar la función inversa a partir de la gráfica de una función dada. La función inversa se llama función inversa o recíproca de f de x a otra función f de x a la menos 1 que cumple que si f evaluado en a es igual a b, entonces la función inversa evaluada en b es igual a a. Tenemos entonces lo siguiente, f de x es igual a x más 4, donde el conjunto de salida es menos 2, menos 1, 0, 1 y 2 y el conjunto de llegada sería 2, 3, 4, 5 y 6 respectivamente. Es decir, que si tomamos la función y la evaluamos en menos 2, su resultado sería 2 positivos. Si la evaluamos en menos 1 es 3, si la evaluamos en 0 es 4, si la evaluamos en 1 es 5 y si la evaluamos en 2 es 6. La función inversa, en cambio, haría que lo que antes era el dominio o el conjunto de salida de la función se convierta en el rango o conjunto de llegada de la función. Y viceversa, lo que antes era el conjunto de llegada o rango, ahora se convierte en el dominio o conjunto de salida. Por lo tanto, la función inversa, x menos 4, tendría como dominio el conjunto de llegada de la función original y como rango el conjunto de salida de la función original. Es decir, yo tendría los valores 2, 3, 4, 5 y 6 como conjunto de salida y como conjunto de llegada menos 2, menos 1, 0, 1 y 2 respectivamente. ¿Cómo encontrar la función inversa? Para lograr esto con una función de variable real f, con regla de correspondencia dada, deberíamos realizar lo siguiente. Si tenemos y igual a f de x, deberíamos hacer x igual a f de y, es decir, cambiar x por y y por x. Y finalmente lo que hacemos es despejar y. Entonces, la regla de correspondencia de la inversa, y igual a f a la menos 1 de x, sería la ecuación obtenida. Ejemplo número 1. Sea f de x igual a 2x más 1, hallar la función inversa. La solución sería la siguiente. En y igual a 2x más 1, que no es otra cosa que f de x, pero cambiado su notación, cambiamos x por y y por x, teniendo ahora x igual a 2y más 1. Luego, lo que hacemos es despejar y, teniendo en cuenta lo siguiente. 2y se mantiene. El 1 que estaba sumando pasa a restar, y nos queda que 2y es igual a x menos 1. Ahora, 2y, en efecto, 2 está multiplicando la y, ese 2 que estaba multiplicando ahora pasa a ser dividido. Por lo tanto, tendríamos y igual a x menos 1 dividido entre 2. O lo que es lo mismo, y es igual a x dividido entre 2 menos 1 dividido entre 2. ¿Por qué? Porque si tenemos una expresión en el numerador, y en el denominador está un valor, nosotros podemos representar eso como una operación entre fracciones homogéneas. En este caso, menos se mantendría como operador principal, y el 2 se reparte para cada término del numerador. Entonces, f inversa de x es igual a 1 medio de x menos 1 medio. Ocurre algo interesante cuando trazamos tanto la gráfica de f como de su inversa f a la menos 1, en un mismo plano cartesiano. Los gráficos de f y f a la menos 1 son simétricos a la recta y igual a x, que en este caso sería la función identidad. ¿Qué quiere decir? Si nosotros tenemos una recta, en este caso la de color rojo que ustedes ven allí, y trazamos las dos funciones, tanto f de x como f de x a la menos 1, tendríamos que, con respecto a esa recta de color rojo, vamos a obtener una simetría, tanto del lado derecho como del lado izquierdo. Ejemplo número 2. Sea f de x igual a x cuadrado, para x menores que 0, hallar f a la menos 1 y graficarlas en un mismo plano. La solución, como tenemos y igual a x cuadrado, entonces x es igual a y cuadrado, donde y tiene que ser menor que 0, manteniendo la definición de la función original. Por lo tanto, f a la menos 1 es igual a menos raíz de x. ¿Por qué? Vamos a ver. Inicialmente la función era x cuadrado. Si nosotros invertimos x por y, o mejor dicho, cambiamos x por y y viceversa, tendríamos x igual a y cuadrado. Despejando nos quedaría lo siguiente. Sacamos raíz cuadrada a ambos lados, y tendríamos que raíz cuadrada de x es igual a y, o más menos y. Por tanto, nosotros vamos a tomar en cuenta que vamos a utilizar el valor negativo, eso manteniendo la definición de la función, dice que para los valores de y, menores que 0. Por tanto, quiere decir que la función debe estar debajo del eje x, y por tanto, sus valores serían negativos. Muchas gracias por su atención.